Este 20 de agosto, 520 mil alumnos de preescolar a posgrado y más de 28 mil docentes regresaron a las aulas para el ciclo escolar 2018-2019, en el que se implementará un nuevo plan de estudios derivado de la reforma educativa, contemplado para todo el nivel preescolar, primero y segundo de primaria, primero de secundaria, todo bachillerato y algunos aspectos de educación media superior. Se supone que estamos alejando el modelo de memorizar sin razonar, tener, bien lo dices, están viendo el tema de aprendizajes clave, aprendizajes que podamos decir que nos van a servir para algo en la vida, de acuerdo al sector a donde nos estemos proyectando ser profesionistas, y también en el nivel preescolar, primaria y secundaria, pues darle aprendizajes que le puedan ayudar a su desarrollo cotidiano en su vida normal. Este nuevo plan de estudios va acompañado por la entrega de 3 millones de libros de texto gratuitos a lo largo del ciclo escolar, informó Mario Alberto Ramírez Rodríguez, coordinador técnico del despacho de la Secretaría de Educación. Ahorita ya en las regiones, en las escuelas, se entregaron más de 2 millones de libros, y luego conforme pasen los tiempos y conforme se vayan editando, se entregará un millón de libros más. No es porque falten al iniciar el ciclo escolar, sino que se entregarán en el momento en que se ocupen. Por ejemplo, algo novedoso vienen, si no me equivoco, 120 nuevos libros con características para niños que estarán en cada uno de los preescolares para que el niño empiece a través del dibujo, pero también de la escritura, a leer. Y eso no estaban, es algo novedoso. El nuevo modelo educativo, que se aplicará en las más de 5.400 escuelas de Zacatecas, contempla la reducción de temas a favor de un tratamiento de mayor profundidad, en el que se privilegiará la capacidad de análisis y de convivencia por encima de la capacidad memorística y de hábitos repetitivos. Con imágenes de Aldo Garavito para Sistema Informativo CISART, Arasú, Tinajero.